qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy sargent willy el día de hoy vamos a ver cómo se ajusta el anti-recoil cómo lo puedes activar el anti-recoil de tu strike pack y vamos a utilizar el strike pack que les mostré el eliminator para playstation 4 y esta configuración aplica para cualquier strike pack el que tengas de xbox de xbox one de xbox xx o los de playstation ya sea el dominator o el eliminator vamos a hacer la configuración del anti-recoil y vamos a ajustarlo de dos maneras desde el control y desde la pc si tú no tienes pc y lo quieres utilizar lo puedes utilizar este vídeo y si tienes pc y quieres ahorrar del trabajo de hacerlo manualmente pues puedes también utilizar esta guía completa este mod de anti-recoil es muy práctico para juegos de shooter por ejemplo vamos a mostrar cómo se ajusta en call of duty warzone vamos a ver cómo funciona porque qué es lo que hace el anti-recoil se los voy a explicar aquí con el mando ya tengo conectado yo el strike pack eliminator para playstation 4 y el anti-recoil lo que hace es que cuando yo presione este y presione este solito se va a ejercer un tipo de emulación como si yo estuviera bajando el joystick derecho virtualmente para que yo no tenga que hacer eso a lo mejor yo no más lo muevo para los lados para perfilar al enemigo a punto disparo y las balas irían rectas este anti-recoil es gratis no ocupas la suscripción de paga y cabe señalar que solamente sirve para anti-recoil vertical de arriba para abajo no aplica horizontal solamente en la suscripción de mod pass puedes ajustar el rico el horizontal en estas suscript en este mod gratis solamente es vertical y disponemos de tres tipos de anti-recoil tres tipos de anti-recoil son los siguientes se los voy a mostrar vamos a empezar configurando desde la pc aquí aparece un control de xbox porque estoy utilizando un strike pack de xbox en la pc para poder conectarlo y abrir los mods pero esta explicación funciona para playstation y p y xbox vale ahora yo abro aquí los mods gratis se fijan no tengo la suscripción no me aparecen los paquetes y me pide que me suscriba ya tengo actualizado mi strike pack a la última versión que es la 2.1.4 y vamos a abrir los mods gratuitos que están aquí en los engranes me van a aparecer primeramente la configuración de botones si tú quieres que se aplique bien el anti rico y tienes que tener bien tu configuración de botones si tú usas tu configuración de botones diferente a la que está aquí por favor ponla este es default este es táctica este zurdo y las más utilizadas es el gatillo saltarín o saltibanky en españa saltibanky táctico o bumper jumper tactical que es el gatillo salto de gatillo táctico y el seguir y mover esos son los más comunes para words son vamos vamos a necesitar esta configuración que dice ww2 que es para cualquier juego del tipo de call of duty aplica para cualquier shooter que se aplique en las mismas dinámicas de juego apuntar disparar con los gatillos y todo eso vale seleccionamos este que yo tengo default si no me inviertes los gatillos y tú los tienes invertidos en el juego oye yo juego flippet aquí me le pones flippet que significa invertido en el juego en warzone ok si no usas eso pues por los default flippet significa que tú disparas con el l1 y r1 se apuntas con el l1 y disparas con el r1 yo no lo hago los desactivos ahora vamos a pasar al led número 3 esto es desde la computadora led número 3 anti rico y tenemos tres tipos de anti rico y para dos tipos de mira siempre activo significa que el anti rico él va a funcionar todo el tiempo si tú estás manejando el anti rico él va a funcionar sea como sea todo el tiempo activado el mejor que yo te recomiendo es el de scope enable porque porque así si tú manejas un carro en warzone un helicóptero la mira no se te va a ir bajando y este es para que cuando tú apuntes se desactive solamente cuando quieres que el anti rico él sea de cadera estos otros tres es lo mismo que estos pero para la gente que juega con la mira invertida yo voy a poner scope enable para evitar el problema de los aviones ahora le voy a subir un poquito que el anti rico la mejora un 30 las armas de vanguard se mueven muy locas y le pongo save configuration aceptar cierro mi lo que es mi configuración y siempre extraigo mi estrepa como si fuera una memoria usb oye wii pero yo no tengo yo no tengo pc como activo los mods de fábrica como activo el anti rico y como lo ajustó desde aquí primero vas a entrar a los mods de fábrica o el que se llama modo mod y para eso si tienes el eliminator vas a tocar primero el botoncito de atrás izquierdo de tu mano está el alto el de arriba rápido lo dejas oprimido y apretas el segundo esto tienes que hacer para que se pongan azules o si juegas en xbox se van a poner verdes fijos ese es el modo mod gratuito vale rápido para que se desactive rápido se activa checas si lo haces rápido juntos a veces no te agarra y siempre se te van a activar los mods ok aquí ya está aprendido el modo mod pero todavía no tenemos ningún mod aquí prendido estos corresponden a los ocho mods gratuitos que trae el straight pack el primero y el segundo son rapid fight yo voy a encender el led número 3 para esto voy a mantener presionada la flecha de mi control la flecha izquierda en la plataforma que uses y cuando se prenda el led número 1 yo voy a moverme por los leds de arriba yo me voy a mover por estos leds de arriba con el botón de cuadro o con el x si juegas en xbox es el la x y la fíjate me paso a los leds siguientes vale le podemos dar la vuelta yo me voy a posicionar en el 3 y ahora sin soltar la flecha le voy a dar aquí al triángulo dos veces porque dos veces willy porque quiero decirle al straight pack que quiero el modo scope enable te acuerdas que traía seis tipos de anti-recoil bueno 3 y 3 invertidos yo quiero el número 2 que es el scope enable le voy a dar 1 fíjate que me parpadea 1 1 1 1 le doy otro más 1 1 1 ya me está parpadeando dos veces indicándome que estoy en el mod número 3 ese que es el anti-recoil pero que estoy en el número 2 ok en el en selección número 2 adentro de esa clase o de ese mod yo voy a soltar y ahora vamos a probarlo y ajustarlo en warzone aquí tenemos listo el anti-recoil ya activado y vamos a probarlo primero con una pistola porque quiero que veas si yo disparo con una pistola de un tiro y mantengo presionados los dos botones me va a ejecutar el anti-recoil solamente cuando apunto y disparo ok porque si yo disparo de cadera no se me va a bajar la mira y eso es mejor a que los aviones los helicópteros la mira vaya bajándose cada que la aceleras porque aceleras con el mismo que disparas ahora solamente se me aplica cuando apunto y disparo perfecto lo tenemos muy bien vamos a probar el arma y vamos a ajustar el anti-recoil apuntamos disparamos a un lugar y vemos que esta arma se va para arriba y para la derecha no podemos ajustar el rico el horizontal pero si el vertical para poder ajustar el rico el horizontal vamos a mantener presionado nuestro botón con nuestra flecha izquierda hasta que se prenda arriba el led y empiece a hacer unos parpadeos ok ahora yo le quiero subir anti rico y le voy a dar al l1 o lb si eres de xbox unas cuatro o cinco veces y le estoy incrementando el anti rico y para que el arma se baje soltamos probamos sí y vean como ya el anti el anti rico él me funcionó perfecto ahora vamos a probarla ya con más balas apuntamos disparamos y vean eso mi gente estamos hablando que son los mods gratuitos el anti rico el gratuito vamos a subirle un poquito más mantenemos la flechita del control que sea vale y esperamos que se ponga el parpadeo y le damos otros 1 2 3 4 5 puntos más a esta flecha y ahora soltamos y probamos de nuevo y fíjense que ahora ya se me está bajando y así podemos irlo ajustando si le quiero quitar anti retroceso porque el arma se me va para abajo vuelvo a mantener mi control y ahora le voy a dar toques a este cuando empiece el parpadeo la luz amarilla me indica que ya estoy ahí si estás en xbox no vas a tener luz amarilla pero con que dejes apretado 5 segundos el botoncito 1 2 3 porque me pasé mucho con 5 y vamos a probar y vean eso amigos son los mods gratis es el anti rico el gratuito y vean nomás que chulada con una stg 44 no ocupe pagar la suscripción para tener el anti retroceso pero acuérdense que solamente es el anti rico el vertical horizontal no lo van a poder ajustar vale entonces así lo ajustamos amigos ya vieron lo pueden activar y ajustar desde el mod central aunque no paguen suscripción y lo pueden ajustar y también activar desde su control recuerden siempre el led número 3 sea cual sea el stray pack es el led número 3 es el anti rico y ok si yo quiero pagar los mods simplemente vuelvo a hacer lo mismo que al principio primero este y luego este rápido ya no tengo el anti rico el activado ahora yo quiero desactivar ese ese mod willy como lo hago para desactivarlo como desactivó ese anti rico y pues que creen que este para que este stray pack trae un quick control que es como un control rápido para desactivarlo y es fácil flecha abajo y círculo o si estás en xbox flecha abajo y ve fíjate que arriba te parpadea rojo y ahora te va a empezar a parpadear el foquito número 3 y ahí ya no tendrías el anti rico el fíjate por eso está parpadeando led vamos a activarlo de nuevo flecha abajo círculo o flecha abajo veces en xbox me parpadea verde arriba en xbox pues no te va a parpadear ningún color y fíjate con y sin anti rico y no estamos tocando el joystick derecho mi gente y chequen esto con anti rico y sin anti rico y mods gratuitos completamente sin pagar absolutamente nada de suscripción bien amigos espero que les haya gustado muy fácil muy fácil ajustar el anti rico y activarlo desde el control o desde pc es completamente fácil les haya gustado no olviden por ahí dejar su like apoyar con un comentario suscribirse y activar esa campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo sin más amigos nos vemos para la próxima su amigo sargent willy tengan un excelente día chau chau amigos